Este año pretende dar un salto internacional. ¿Dónde se dirige ese salto internacional? Bueno, este año hemos hecho incidencia especial en cinco destinos que son fundamentales para la promoción turística y también para la exportación de nuestra producción de los diseñadores de Gran Canaria de Moda Cálida en Italia, Alemania, Inglaterra y también Holanda e Italia. Son destinos en los que estamos haciendo una promoción especial tanto en la prensa especializada turística como en la especializada en el sector de la moda. Y junto con ello, la prensa especializada, todo el mundo también crecientemente importante de la red a través de los bloggers, los ego-bloggers, los info-bloggers, un fenómeno que está arrasando a nivel mundial en el mundo de la moda y del estilismo. Y seguirá arrasando. Milán, París, Londres, Nueva York, la Fashion Week. ¿Qué le falta a Moda Cálida para incorporarse de lleno a esos niveles internacionales? Yo creo que le falta consolidar lo que estamos haciendo, su apuesta por la calidad de las marcas que despilan en la pasarela, la promoción internacional de las mismas. Lo demás, la producción artística, el casting de modelos está al primer nivel de cualquier pasarela internacional. Nos hemos hecho ya un hueco con pasarela internacional especializada en baños junto a Miami, Brasil. Y ese es el nicho donde Gran Canaria Moda Cálida tiene un hueco ya creado en el sector. Y lo que falta sencillamente es seguramente conseguir que la empresa privada, que el patrocinio privado, empezando por las propias empresas Gran Canaria, crean más en el fabuloso escaparate y además sinérgico absolutamente con nuestra primera industria con el turismo, que es la pasarela internacional de baños, para que apuesten con más presencia económica y nos permita financiar en la mayor medida privada posible la pasarela en los próximos años. ¿Cómo puede actuar o cómo actúa el cabildo ante la actividad privada? ¿Cómo lo aglutina y cómo los impulsa? Ante la actividad privada, sí. Bueno, las protagonistas detrás del programa Gran Canaria Moda Cálida son las marcas que se amparan en las actividades de la misma y que son empresas Gran Canaria, que tienen su actividad en Gran Canaria, de los diseñadores, muchos de ellos con una trayectoria ya muy hidratada en el tiempo y un gran prestigio y un hueco ganado en el mercado, en baños, en pretoporter, en novia, en complementos. Y ellos son verdaderamente el objetivo privado que, en la ocasión de dinamizar la economía en este sector estratégico, el programa Gran Canaria Moda Cálida auspice. Gran Canaria Moda Cálida es una marca de garantía que articula distintas actividades con dinero público para promocionar este sector privado en el ámbito de la promoción, de la comercialización y de la industrialización. La pasarela internacional de baños es sencillamente una, pero la más importante, de las acciones promocionales de este sector, en el ámbito, en el ámbito, en la que se integra el turismo, la moda. ¿Sabe que Mercedes-Benz en Nueva York hace la Fashion Week? En Nueva York tiene una costumbre y es que cada semana, con el fin de mantener el sector turístico y hotelero en marcha cada semana, hace una semana de la moda, una semana de la industria. ¿Por qué el Cabildo, por ejemplo, no, dado que tenemos esta infraestructura turística, no se plantea que cada semana del año sea la semana de, y entre ellas sería la Fashion Week, no la calidad Gran Canaria? Bueno, hay una estrategia general del Cabildo respecto a la promoción turística de la isla, para eso está el patronato de turismo, con su consejero Melchor Camón al frente y dirigido fundamentalmente por su presidente, don José Miguel Bravo de la Una. Y en la estrategia de promoción turística, incluye todas las facetas, la de abrir nuevas rutas aéreas, la lucha por la consolidación de la oferta turística hotelera y extrahotelera, y después vienen todas las dinamizaciones que en distintos sectores cuelgan sobre esa percha general del turismo. Todo es turismo en Gran Canaria, la protección de nuestro medio ambiente promociona el turismo, la acción deportiva tiene un nicho de oferta turística para los equipos de élites a nivel europeo, y la moda, desde luego, y especialmente la moda baile, entre cualquier otro subsector dentro del sector de la moda, es muy sinérgido también con la promoción turística. Sin duda, por eso, Gran Canaria Moda de Cali, como pasa la intrancia del baño, se realiza en el entorno turístico de Más Palomas, y tiene como patrones y como sponsors privados muchísimas marcas relacionadas con el sector del baño y de la playa. Hay otro sector, como es el universitario, en la costa oeste de Estados Unidos, en las universidades de Stanford, incluso en Londres, están haciendo algunos movimientos de crear dentro de los ámbitos universitarios lo que es una Fashion Week. Concretamente, imagino que no lo conocen, la Universidad de Las Palmas en Navidades va a hacer la primera University Fashion Week. ¿Cómo ve esta idea? Muy bien, yo no conozco esa en particular, pero son muchísimas las actividades relacionadas con la moda de que distintas instituciones o colectivos se promueven a lo largo del año. Gran Canaria Moda Cali, como programa, ve perfectamente positivo que el sector, por ejemplo, de los nuevos creadores, etc., tengan un canal para aflorar y poder entrar dentro del circuito profesional, que es el que Gran Canaria Moda Cali auspicia. Fashion and Frame, un evento de Gran Canaria Moda Cali, que nació el año pasado, en noviembre, y que se consolidó este año, está decidido precisamente a aflorar todo ese nuevo sector de la creatividad y del diseño. Y, finalmente, el propio programa, beca a agregados de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria, para que el sector textil puedan trabajar en los talleres de los profesionales ya consolidados y aflorar así nuevos talentos. ¿Algir, no estaría la última pregunta? ¿Estarías dispuesto a colaborar con la Universidad? ¿Algir, no estaría la última pregunta? Siempre estaremos dispuestos, por supuesto, a colaborar tanto con el mundo institucional como el privado para potenciar el sector de la industria textil y de la moda en el canario. Muchas gracias.